hola que tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más y bueno el día de hoy vamos a instalar la custom rom que es una que tiene bastantes mejoras a comparación o más bien basada desde la rom de xiaomi.eu en la cual nos van a poder agregar distintos mods en este caso pues si tú quieres saber cómo haces tu propia rom de globe rom te voy a dejar un vídeo en la descripción en donde yo les platiqué o les mostré cómo creas tu propia custom rom con tus configuraciones y aplicaciones con lo que tú quieras en este caso vamos a hacer la instalación o más bien es una guía y vamos a reiniciar en modo recovery parece obviamente ya deben de tener descargada su custom rom cabe recalcar que esta rom no necesita de gaps por lo cual estas gaps ya vienen incluidas en el teléfono ahora lo que vamos a hacer es esperar a que nuestro equipo reinice en TWRP que es el recovery que hemos instalado en este caso para instalar esta custom rom es necesario tener el bootbar desbloqueado y tener un custom recovery que este caso es TWRP y bueno vamos a esperar a que inicie sobre tomar un pequeño momento y bueno aquí en base a la instalación vamos a hacer una instalación totalmente limpia para que no haya ningún error en este caso vamos a dar como podemos ver aquí está el recovery vamos a dar clic en limpiar y vamos a ir a limpieza avanzada en este caso vamos a marcar dalvik system datos y caché son los wipes que sí o sí siempre tenemos que hacer en cualquier instalación de cualquier custom rom en este caso voy a deslizar para que el formateo se lleve a cabo y aquí estamos viendo cómo es formatear el equipo es bastante sencillo ahora lo que vamos a dar es dar un home y vamos a ir a la opción de instalar espero que se pueda ver bien ahí y aquí vamos a buscar la carpeta más bien el archivo en donde guardamos nuestra custom rom en este caso yo la descargué y está en la carpeta de download y aquí voy a seleccionar la rom que dice gloverom v8 lan en su versión 7.6.8 que está basada en la rom de xiaomi.eu que es de las más actuales bueno vamos a seleccionarla y vamos a deslizar para que esta custom rom se comience a instalar este proceso puede tardar entre unos 5 a 10 minutos así que vamos a esperar a que la custom rom se instale y nos vemos en un momento y bueno durante la instalación vamos a ver este serie de comentarios por decirlo así en donde se nos va a ir explicando o comentando qué es lo que está haciendo la custom rom en este caso nos comenta que o más bien no decir las aplicaciones que se están instalando cuáles fueran removidas en base a la configuración que hicimos cuando descargamos la gloverom y en este caso es aquí está flasheando lo que es el super su que es el método root en este caso hay dos métodos el magisk o por super user o super su como le quieras llamar y bueno y aquí ya culminó el proceso de instalación como podemos decir ver perdón dice que ha sido finalizado ahora lo que vamos a hacer es dar un home y nos vamos a ir al apartado de avanzado espero que se pueda ver bien ahí y vamos a dar en la opción de disable dm verify esto es para que nos permita embutear esta custom rom en este caso este paso es obligatorio en cualquier instalación de cualquier custom rom en este caso ya sea en la xiaomi.eu o la gloverom y bueno vamos a deslizar y vamos a esperar a que este proceso termine suele tomar un poco de tiempo aquí ya terminó y vamos a dar un reboot system o reiniciar sistema como ustedes le quieran llamar en este caso ya sabemos que el primer boteo puede tardar entre unos 5 a 13 minutos en este caso después de este logo va a tardar unos 5 minutos para que nos mande a la boot animation y después ya nos va a mandar al asistente de configuración en este caso puede que se reinicie pero es completamente normal no te asustes es normal y bueno nos vemos cuando ya esté en la boot animation y bueno amigos pues aquí ya estamos en la boot animation de la gloverom tardó en el logo de 1000 como unos 3 minutos y bueno vamos a esperar a que ésta nos mande al asistente y nos vemos en un momento bueno amigos por si alguna razón sientes que ya lleva bastante tiempo en la boot animation o piensas que ya está en un boot loop vamos a hacer lo siguiente vamos a forzar el reinicio para que la custom rom inicie sin problema alguno en este caso estamos oprimiendo el botón de power para forzar el reinicio y después de esto va a iniciar de una forma más rápida y bueno aquí podemos ver ya se apagó el equipo está iniciando y esta vez tendría que iniciar más rápido porque obviamente ya ha cargado dos procesos por decirlo así bueno vamos a esperar igual quiero invitarlos a que se suscriban al canal si es la primera vez que ves un video del canal pues te invito a que te suscribas déjanos tus comentarios ya sean buenos o malos o también de qué es lo que te gustaría ver en el canal como podemos ver tengo más bien pueden ver subo el contenido de motorola y de xiaomi y como pueden ver ya forzamos el reinicio y ya ha salido el asistente de configuración de miu i8 pero de la rom love rom así que este vídeo ha llegado a su fin espero que te haya gustado fue una pequeña guía de instalación y nos vemos hasta la próxima amigos bye bye y suscríbete